Muy bueno, perfecto, gracias Edgar, pues buenas tardes a todos, todas y todes, bienvenides a este ciclo que ofrece el Espacio Popular de Exploración Cristiana para este mes de octubre sobre brujas, un tema súper interesante que seguramente nos va a revelar muchas cosas nuevas. Tal vez valga la pena, pensando en el público de fe cristiana, católica y de otras tradiciones, pero también en el público practicante que nos puede acompañar de estas tradiciones y el público en general, hacer a lo mejor un comentario que trata de dar algunas claves, más que ser introductorio, se propone dar algunas claves para acercarnos a este tema de brujas y brujería. No es necesariamente un resumen como tal de lo que van a presentar las dos les compañeres a lo largo del ciclo. Tampoco agota, digamos, los temas, ¿no? Pero sí como algunas líneas que nos pueden ayudar a irlo pensando, ¿no? Que es lo que esperamos que suceda a lo largo de esto. Uno de los elementos sería que abordar brujas y brujería nos sirve para pensar el mundo desde la creencia o más precisamente a lo mejor desde las creencias en plural, justamente desde una visión así como tal pluralista. Otra de las aristas sería pensarla desde lo político y lo ético. Ahorita les platico cómo. Otra más si queremos dar un pasito más allá, hablar del posicionamiento subalterno que podrían representar estas formas, estas prácticas y formas de creencias y finalmente, digamos, dando todavía otro giro un poco más pensar desde la crítica feminista, ¿no? Y la situación de las mujeres o de las brujas en este caso. Entonces, ¿cómo nos sirve o cómo podría ser una herramienta para pensar el mundo desde lo plural? Bueno, desde el posicionamiento justamente de que nuestras formas de ser en el mundo, nuestras formas de creer, de entenderlo, de vivirlo, pues no es única, ¿no? Justamente vivimos en un mundo diverso y les cuento, por ejemplo, que en una encuesta de Conacyt y de Inegi sobre la ciencia arrojó la idea de que los mexicanos confían más en la fe, la magia y la suerte que en la ciencia, ¿no? Entonces, no es una cosa menor abordarlo así. Tiene un peso muy particular en la vida cotidiana de muchísimas personas, ¿no? Y yo diría incluso que de la mayoría, incluso quienes no se consideran pertenecientes a una tradición religiosa o creyentes, ¿no? Digamos, es una dimensión también cultural este tipo de tradiciones. Y también vamos a encontrar, por ejemplo, que es una práctica popular, pues muy difundida, que convive en realidad con otras formas de creencias religiosas y de entender el mundo, ¿no? Que puede ser desde la ciencia hasta otras, ¿no? Es muy común, por ejemplo, que lo mismo que vamos al médico, nos podemos ir a hacer una limpia o podemos ir a hacer oración al templo para pedir sanación. Si bien, digamos, conviven en la experiencia de las personas todas estas formas de creencias, más o menos en contradicción, más o menos en coherencia, esto es algo muy cotidiano, ¿no? Que que sea así, que las prácticas en realidad sean unas prácticas que combinan todas estas formas y ustedes nada más hay que salir a la calle o preguntarle a algún familiar o nuestra práctica propia para dar cuenta de que eso se hace. Y este otro elemento que podemos dar, que nos sirve justamente para pensar el mundo, es que estas formas como la magia, la brujería, etcétera, son, han sido tan antiguas y difundidas que incluso podemos encontrarlas en lugares que tal vez quienes pertenecemos a la tradición cristiana no esperaríamos que estuviera, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, en la Biblia hay elementos de magia, de brujería y de brujas, y esto, bueno, no lo he estudiado yo, les remito a el teólogo y antropólogo Raúl Méndez, que se hace llamar por ahí en las redes sociales como el tilichero, él justamente ha trabajado como estas formas de creencia estaban presentes en los pueblos, particularmente hebreos, y por ello están presentes también en los textos bíblicos, solo que han ido en este largo proceso de revisión y de constitución del canon de lo que es la Biblia, han ido siendo a veces de manera más intencional y a veces menos, han ido, se han ido desdibujando, ¿no? Y ha habido una especie como de borramiento de esta dimensión, pero pues también lo podemos encontrar y entonces, digamos, parece, parecería a lo mejor a simple vista que justo todo este universo es a lo mejor lejano, extraño, pero está más cerca y convivimos mucho más con eso de lo que a lo mejor hemos hecho conciencia. En términos de lo que les mencionaba sobre la arista política y ética, creo que también podríamos hacer un ejercicio de pluralismo religioso, de lo que se llama pluralismo religioso, que no solo se tiene que dar o se puede dar con las grandes religiones, sino que también con otros sistemas de creencias, ¿no? Y incluso aquí podríamos agregar el ateísmo y formas tradicionales indígenas de creencias, ¿no? Con las que nos podemos acercar. Y ese otro, que como les digo, puede ser el vecino, la vecina, el primo, la prima, etcétera, es muy importante dar la dimensión política de lo que esto ha significado en términos históricos. Es decir, la magia, la brujería, no solo ha sido desacreditada y excluida por la ciencia, aunque en realidad podríamos pensar que hay algunas formas que comparten la brujería o la magia con la ciencia, ¿no? Es también una forma de conocimiento del mundo, es también una representación del mundo, aunque la ciencia se niega a asumirse como una forma más de representación. Es una forma, son formas también de representación y también es una forma la magia o la brujería de intervención sobre el mundo, es decir, de transformación, de control del mundo, al igual que lo que es la ciencia, ¿no? Entonces, pero ha sido excluida, digamos desacreditada por la hegemonía científica, pero también ha sido difamada, denigrada y no solo eso, perseguida por las grandes religiones institucionalizadas hegemónicas. Y ahí pues tenemos que poner desde luego al a la iglesia católica como un agente importante de esto históricamente. Porque ha sido, digamos, este proceso parte de formas de colonización, ¿no? Las formas en términos materiales concretos de extracción de riquezas y de dominio de otros territorios y sus poblaciones van también acompañadas de discursos que desautorizan toda una cosmovisión, horizonte cultural y de creencias. Y ese ha sido justamente el caso también de la magia y de la brujería. Entonces, encontramos adjetivos que se le adjudican a estas tradiciones como prescientíficas, prerreligiosas, primitivas, supersticiosas, ignorantes, idólatras, pertenecientes a clases populares, no cristianas, no occidentales. Incluso a veces va acompañado también de todo lo que se entiende del mundo indígena o campesino también como formas discriminatorias. Y esto es interesante porque muchos de estos epítetos que he mencionado aquí se aplican también a las personas con cualquier creencia o con cualquier tipo de fe. Entonces, en ese sentido, quienes nos adjudicamos alguna creencia religiosa también estaríamos compartiendo junto con la magia y la brujería este tipo de situacionalidad de ser nuestras prácticas, creencias y en nosotros mismos catalogados con estos adjetivos. Entonces, esa es una cosa interesante para pensar. Entonces, a partir de este escenario y esta búsqueda, digamos, que se pensaría política y auténtica de acercarse a estas otredades, tendríamos que pensarlas, como dice Ana María Schluter, que es una religiosa católica, pero al mismo tiempo es maestra del budismo zen, no como abstracciones o como meras proyecciones de las propias creencias, como ha sido, o sea, para bien y para mal, sino entenderlas y valorarlas, estas formas, como en sus propios términos, como una unicidad sin subsumirlas, ni denigrarlas, ni despreciarlas. Bueno, esa es una propuesta aquí. En tercer término, les hablaba yo de este posicionamiento subalterno, que no es una cosa esencial, yo diría, de la magia o de la brujería, pero que sí, por esta propia historia de exclusión y por la propia naturaleza, podríamos decir, de la magia, puede considerarse que tienen un potencial subversivo o contrahegemónico, crítico, por lo menos del status quo. Porque a diferencia de los grandes sistemas religiosos, que están institucionalizados y perfectamente sus elementos canonizados, medidos y usados, la magia y la brujería no es un sistema coherente ni uniforme de creencias y prácticas. En realidad encontramos muchísimas formas, muchísimas manifestaciones. Digamos, es un concepto que tiene que ver con la práctica concreta, pero también que está en pugna, que está en contienda. Entonces, esa misma característica la puede poner en situaciones que permitan disputar, romper con la tradición y con la sociedad en general. La magia en particular tiene la característica como de subvertir el orden simbólico también, entendiendo orden aquí como una forma de homogenizar e incluso de oprimir o describir a los que no se alinean a lo diferente. Entonces puede ser también la magia tener este potencial. Subierte o destruye convenciones simbólicas porque desborda la tradición no tuerce, digamos, simbólicamente lo que es lineal y lo que es establecido y muchas veces también, tanto en la práctica como históricamente, se ha relacionado con lo que es abyecto, con lo despreciable, con lo impuro o con lo que no es ni uno ni otro, con lo intersticial. Entonces, digamos, desde esta especie como de definición o desde estos elementos de la brujería y la magia, pues podemos considerar su potencial crítico, por lo menos, de lo establecido. Y finalmente, ya para terminar aquí yo, la situación de lo que se puede decir, digamos, desde una perspectiva feminista, una crítica de la situación de las mujeres o de género. Cuando hablamos de brujería muchas veces hablamos de brujas y por lo tanto hablamos de mujeres, ¿no? Históricamente eso ha tenido empíricamente, digamos, casos reales y particulares, ¿no? A las mujeres que no cumplían en ciertos contextos con las características que se considera en sus sociedades o culturas como las buenas mujeres, ¿no? Que no son una buena mujer porque tienen poder, buscan y tienen conocimiento, son autónomas, son críticas del mundo y de su sociedad y de la que los oprime también. Son mujeres públicas, son mujeres sabias. Entonces, todos estos elementos que hacían de las mujeres como un peligro, ¿no? Entonces, estas mujeres que, digamos, no es que una mujer tuviera todas las características, pero alguna o en alguna combinación, eran tildadas o señaladas como brujas y por tanto, pues también perseguidas e incluso hasta la muerte, ¿no? Entonces, bueno, creo que estos elementos, así dichos, a lo mejor muy rápido, habría que detenernos a lo mejor en algunas cosas. Creo que nos puede, digamos, ayudar a imaginar o pensar este ciclo o estas charlas que vamos a tener, pues como desde ahí, ¿no? De ahí puede erradicar su valor y su importancia y su interés. Y bueno, pues yo les agradezco, aquí le voy a dejar. Voy a darle la palabra ahora a Ami, que ella es estudiante de teología de la Ibero y nos va a estar ayudando a hacer la presentación de las LOSLEF que nos van a acompañar durante este ciclo. Gracias, Ami. Hola, como ya dijo Dani, sean todos bienvenides a este encuentro. Para mí es un placer poder presentarles a Sabrina, que es nuestra ponente del día de hoy. Sabrina Bonanomi Fernández es egresada de la licenciatura en Estudios e Historia de las Artes por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Actualmente estudia la maestría en Estudios en Psicoanálisis en la misma universidad. En 2020 impartió el curso en línea titulado Introducción a los Estudios de Género, Feminismos y Postfeminismos. Igualmente fue co-coordinadora del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política, desde el 2019 y hasta el 2021. Fue profesora adjunta de la materia de Estudios de Género impartida a los estudiantes de la Carrera de Trabajo Social en la UNAM. Ha trabajado en proyectos curatoriales y de museografía como Foreign Affairs Game Show de Morgan Page y Tom Rusotti, así como Corporalidades Alternativas del artista Ana Miranda. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Sabrina, y pues estamos muy emocionados de poder escucharte el día de hoy. Muchísimas gracias. Pues es un honor para mí estar con ustedes. La verdad, cuando me dijeron que querían que hablara de brujas y cuando me invitaron a este espacio, fue así muy emocionante para mí y también pensé, o sea, lo pensé muchísimo, cómo abordar el tema de las brujas. Porque se puede hablar desde perspectivas muy, muy diversas. Por supuesto, hay que meter aquí algo de teoría de género, algo de crítica a la colonialidad, pues nunca falta. Pero también hay que hablar mucho, yo pienso que falta hablar de la bruja histórica, ¿no? Porque hay distintas brujas. Tenemos la bruja histórica de un pasado histórico que puede localizarse en distintas partes del mundo, pero también tenemos a la bruja contemporánea, a la bruja pensada como lo otro, aquella mujer o sujeto feminizado por la sociedad que es excluido recurrentemente y que es así tachado, tachada como bruja, ¿no? Vamos a, pues les voy a presentar aquí un recorrido que yo hice acompañada de distintas lecturas. No sé si puedo compartir pantalla. ¿Sí? A ver. Para como que apoyarme de... Esperen. Ahí está, ya lo vemos. Bueno, pues les traigo aquí esta pintura de Waterhouse que a mí me parece muy buena. Esta obviamente es del siglo XIX, que es cuando se da pues todo este renacimiento historicista y romantización de la figura de la bruja, representada muchas veces como fem fatal en el siglo XIX. Pero vamos a regresar un poquito en el tiempo hasta la antigua Grecia. Creo que vale la pena empezar por aquí. Les traigo aquí unas imágenes de la Capilla Sixtina. Estas son representaciones de Miguel Ángel. Estas son tres civilas de las que están representadas ahí, que son cinco en total en la Capilla Sixtina. Y es que Michelet hace este recorrido por la historia de la bruja y comienza hablando de la civila y me parece que es importante rescatar esta figura de la antigua Grecia. Porque la bruja medieval, digamos que toma muchos elementos de la civila, pero también hay algunas cosas que cambian, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero civila, la etimología es un poco complicada. Que yo sepa, no hay un acuerdo general en cuanto a la definición de civila, pero tiene que ver con algún tipo de concilio divino. Algo que dice Michelet sobre las civilas es que observan, pero no actúan. Tienen el don de ver el futuro, pero no pueden actuar sobre este. Son aquellas mujeres vírgenes que están al borde de la sociedad, no están completamente incorporadas a esta, sino que están al borde, como en general la figura de la mujer en la antigua Grecia. Que vamos a hablar justo de cómo se constituye el sujeto político o social que hoy llamamos mujer. Pero para no complicarnos todavía la cosa, nada más diré, hablaré un poco en general sobre el rol de la mujer en la antigua Grecia y cómo era puesta en el margen de la sociedad. Que tenía un papel muy importante, definitivamente, pero no era el rol de la política, sino que era el rol de aquello que tenía que ver con lo místico. Y podemos incluso hablar de la prehistoria, o sea, antes de la antigua Grecia, porque yo creo que es un poco interesante cómo podemos hablar de la mujer en la prehistoria, ya que al no existir un sujeto político y social mujer, como lo conocemos ahora, es muy difícil hablar de esto. Pero se cree que las primeras personas que tuvieron un acercamiento religioso, espiritual o místico, eran las personas que tenían el rol femenino dentro de la sociedad. Durante mucho tiempo existió este mito, de que las mujeres eran las que se quedaban en la cueva y cuidaban a los bebés, mientras los hombres iban a cazar mamuts. Por supuesto que esto ya es como una caricatura, ni los hombres salían a cazar mamuts. Es decir, la cuestión histórica tiene más que ver con recolección y con caza de mamíferos muy pequeños o de insectos, o incluso con recoger animales que ya estaban muertos y no con necesariamente cazar animales grandes. Entonces realmente lo que ahora sabemos es que existía una compartición de roles. Esta idea de que la mujer se queda en la casa y el hombre es el que vive la vida pública es algo muchísimo más moderno, por no decir ya casi contemporáneo. Realmente, hoy sabemos afortunadamente que además en toda esta narrativa que se nos venía contando en el siglo XIX por la antropología física de que la mujer se quedaba en la cueva a parir y los hombres salían a cazar, también es muy capacitista porque existían personas con distintas capacidades o personas que se dedicaban a cuidar, también por no pensar en las personas mayores o de edad avanzada, que también tenían el rol de cuidar a las niñas de la comunidad. Entonces no era tan sencillo como dividir la sociedad por sexo o género, sino que era muchísimo más complicado y era una sociedad mucho más inclusiva de la que hoy se nos presenta. Sin embargo, cuando se establece el sedentarismo, pues se da ahí sí toda una sustitución de dioses. Las diosas de la llamada horda primitiva son sustituidas por los dioses varones y las mujeres son excluidas de la sociedad y comienzan a tener un rol específico para dedicarse a la espiritualidad en los márgenes y no como funcionando activamente en la vida política. Esto también puede ser visto como un mito, porque claro que había mujeres que participaban en la vida política, pero era más la excepción que confirmaba la regla y ese definitivamente no era el rol de la Sibila. La Sibila tenía este rol de profetiza, de observar, y también podemos pensar en personajes míticos griegos que sí tienen influencia en lo que después es la bruja, como Medea, por ejemplo, que también es un personaje muy rescatado en el siglo XIX, esta mujer que asesina a sus hijos y que incluso también podría ser rescata, o sea, podríamos leer el mito de la Llorona, mexicano, como un rescate de Medea, la figura griega de Medea. Además está Cassandra, Circe y otros personajes de la mitología griega que son de los mitos griegos que son puestos en su destino, son echadas a un destino, pero ellas no tienen control sobre este, no lo pueden manipular de alguna forma, no pueden echar mano de la magia negra, la magia oscura, como las brujas medievales, para poder manipular este destino y salir victoriosas al final, o ser castigadas, bueno, eran castigadas terriblemente por el destino, pero era muy difícil para ellas poder controlar todo esto, es la figura que se nos presenta de la mujer en la mitología griega. Entonces, la diferencia como tal entre la Sibila y lo que después sería la bruja, es que la bruja tiene acción sobre lo que, tiene poder sobre lo que se va a llevar a cabo, y la Sibila solamente puede predecir lo que va a pasar bajo la influencia también de ciertas sustancias, y obviamente con ayuda de los dioses y diosas. Otra figura que precede a la bruja son las hadas. Las hadas, o sea, que provienen más de la mitología anglosajona, druida, y demás, eran estas figuras femeninas que eran testarudas, y que se querían revelar contra el status quo, pero que con el paso del tiempo fueron cambiando a convertirse en pequeñitos, en seres pequeños, e inofensivos, que no son capaces de hacer tanto daño, pero que tienen una importancia fundamental en la sociedad. Las llamadas fairy tales, o cuentos de hadas, se llaman así porque estas figuras femeninas eran quienes transmitían lo que sucedía en la comunidad, y es así como iban de boca en boca, o sea, este ritual de la transmisión de la historia de la comunidad o de los ancestros, que era transmitida por mujeres, hacían mujeres, o sujetos feminizados dentro de la sociedad, o sea, este era un rol que pertenecía particularmente a lo femenino, y de ahí que se adjudicara a las hadas como figuras que poco a poco se volvieron míticas, como las transmisoras de la cultura, ¿no? De ahí los cuentos de hadas que hoy en día son sumamente pues banalizados o manipulados, ¿no? Pero que en origen era esta transmisión de la tradición oral, ¿no? Es por eso nos dice Michelet que muchas de ellas fueron reducidas a la estatura de conejos o de ratones para dejar de ser intimidantes porque estaban basadas en figuras femeninas que en un principio, ¿no? En el nomadismo eran figuras femeninas dominantes, ¿no? Y con el sedentarismo y la primacía patriarcal se volvieron estas figuras más pequeñas pero que seguían existiendo porque finalmente nunca, bueno, van a ver creo en esta, si algo pueden sacarme tal vez de lo que estoy diciendo, es que las cosas no desaparecen sino siempre se transforman y van tomando otros lugares. Así como pues en el establecimiento del cristianismo podemos ver cómo los antiguos dioses van tomando otros lugares dentro de la sociedad medieval y nunca desaparecen como tal. Y hoy en día ahí siguen, ¿no? Creo que es muy interesante pensarlo así. Y les traigo esta cita que me parece interesante porque ahora vamos a hablar así como de pues cómo surge la mujer dentro de todo esto y dice el hogar aislado formó la verdadera familia, el nido formó el pájaro, a partir de entonces ya no se trató de cosas sino de almas, así nació la mujer. Y aquí Michelet y también muchos autores y autoras como Federici que también lo menciona de manera muy extensiva en Caliban y la bruja y también Oyerunkeo Yewumi si han escuchado hablar de esta filosofa teórica de género de Nigeria que habla mucho sobre la religión yoruba y el establecimiento del género en Nigeria y la creación de la mujer bueno su texto se llama La creación de la mujer o La invención de la mujer más bien si mal lo recuerdo nos dicen que así nace la mujer como la conocemos hoy ¿cómo nace? no lo expliqué muy bien pero ahí les va pues básicamente la mujer nos dicen todas estas teóricas que les digo nace en este momento en el que el hogar se establece como algo privado y cuando el hogar se establece como algo privado porque antes digamos que en la vida romana no existía el cuarto privado o la familia nuclear como la conocemos ahora ¿no? existía la poligamia existía por supuesto la mujer y en la antigua Roma podemos hablar de un patriarcado formadísimo pero la figura de la mujer como la conocemos hoy todavía se venía gestando porque no quedaba claro o no quedaba tan claro como en la edad media digamos este rol de lo femenino Federici nos dice que la mujer empieza ya en la modernidad ¿no? o sea que en la edad media la mujer tenía muchos más beneficios la sierva y el siervo eran mucho más igualitarios o sea tener una relación mucho más de iguales o de pares mientras que en la modernidad cambia radicalmente el siervo se vuelve muy superior a la sierva ¿no? mientras que en la edad media pues era todos eran siervos y claro que había una distinción de género pero no era lo que hoy tenemos ¿no? por ejemplo ya hablando de la democracia ya hablando del aborto que son cosas la prohibición del aborto que es una cosa completamente moderna ¿no? o sea en la edad media el aborto a pesar de que el cristianismo en Europa era muy prevaleciente el aborto no era castigado de la misma forma que lo es hoy ¿no? del mismo modo las relaciones homosexuales todas estas prohibiciones se establecieron mucho más en la edad moderna mucho mucho más prevalecientemente que en la edad media ¿no? por ejemplo la importantísima que seguro van a hablar de ella en algún momento o tal vez ya la mencionaron Hildegarda Von Bingen que o sea ella hizo todo lo que hizo a principios de la edad media y quizá ya a finales de la edad media o a a principios de la modernidad hubiera sido mucho más difícil para ella escribir todo lo que escribió ¿no? sí fue bastante castigada por la iglesia católica en su tiempo por escribir sobre anatomía femenina y sobre el placer y el orgasmo femenino o el orgasmo clitorial más bien pero no digamos que contó con suficiente libertad como para poder hacerlo y se saltó ¿no? al Vaticano que estaba muy disperso en esa época no estaba todavía establecido su poder sobre Europa Gildegarda se pudo saltar muchas barreras para poder hacer lo que lo que quería ¿no? Entonces bueno perdón me estoy yendo como por las ramas pero lo que quiero decir es que no siempre han existido porque creo que pensamos mucho en la edad media como un momento en el que había muchísimas prohibiciones ¿no? para las mujeres y para distintos sujetos no masculinos dentro de la sociedad pero no no era tan tan así como a veces nos lo hacen creer ¿no? no era tanto esa caricatura por eso les venía diciendo que en la antigua Roma existía la poligamia y convivían todos en el mismo cuarto todos comían de la misma cazuela igual ya he entrado a principios de la edad media se vivía en una choza pero convivían muchos miembros de la familia en el mismo lugar dormían juntos y comían juntes todos sin embargo es en el establecimiento de la familia nuclear cuando nace la mujer y su papel de quedarse en casa y cuidar de la reproducción y de los objetos encontrados en el hogar como el legado familiar el cofre la cocina o la la comida más bien o sea guardar el grano contabilizarlo y cuidarse de personas que quisieran invadir esto de la familia nuclear en la en la choza entonces esto es lo que nos dice Michelet aquí les traje este dibujo de de Durero porque me parece bastante interesante el papel de la bruja que todavía no se convierte en bruja porque digamos que la bruja es esta mujer que es satanizada y por eso su su imagen es algo más moderno o sea creo que tenemos esta idea de la bruja siendo quemada en la hoguera y esa imagen es más de la inquisición que viene ya bien entrado el siglo 15 en la edad media claro que había castigo pero no era no era lo lo más común ya por ejemplo ya cuando Alberto Durero hizo este dibujo la inquisición ya estaba bien entrada y ya había quema de brujas y el martillo de las brujas y todo esto pero aquí estoy hablando del siglo 12 por ejemplo en donde hay una gran revolución intelectual en donde se crean muchas universidades por ejemplo en Europa y donde el culto a los pequeños dioses antiguos no estaba regulado aquí es donde se da esta separación entre la magia blanca y la magia negra en el siglo 12 y que tiene que ver o sea la magia negra tiene que ver con jugar con el destino lo que les decía que las civilas no hacían aquí si lo hacían ya las brujas y no era algo que todavía estaba castigado o sea todavía no había este manual de castigo y de herejías sino que era algo permitido las mujeres que estaban en estas que tenían el rol de estar en esta choza también tenían el rol de la medicina mucho antes de que se estableciera el médico como lo conocemos hoy existía la medicina a través de la herbolaria y de la magia blanca que era ejercida principalmente por mujeres entonces era muy interesante porque a las mujeres que ejercían la brujería que todavía no era brujería perdón si les estoy confundiendo bueno que ejercían la magia les llamaban en ocasiones veladona en italiano y este también era el nombre de una planta venenosa que utilizaban y su uso era muy tenía que ser muy cuidadoso porque era administrar ciertas dosis de veneno no mucho porque si no podías matar a alguien pero lo suficiente como para curar ciertos males o adormecer ciertas partes del cuerpo como analgésico lo mismo con muchos otros tipos de plantas entonces aquí con el paso del tiempo comienza a suceder algo muy curioso que es cuando cuando la mujer es buena comadrona que ayuda al parto y el bebé sale bien entonces es una buena mujer y es una maga que hace magia blanca y le sale bien pero cuando el parto sale mal pues entonces empieza poco a poco la satanización de las mujeres y empieza a ver esta ah pues por su culpa se murió el bebé y no nació como debía y comienza a darse esta este quitar a las mujeres todos estos saberes que tenían y toda esta sabiduría que se pasaba de manera oral y empezó a ser cooptada por el estado y por el clero pero eso no se va a dar de manera así prevaleciente hasta ya bien entrada la la modernidad cuando empiezan con sus manuales para la quema de brujas en esta época todavía no estamos aquí hablando del siglo XII XIII la mujer también es en esta época cuando es asociada con la rueca con el saber leer y escribir pero no en las universidades las mujeres podían poseer conocimientos pero no estudiar en las universidades si querían estudiar pues tenían que ser monjas y de clase alta como Gildegarda por ejemplo pero pues esa no era la realidad por supuesto para la mayoría de las mujeres aquí es cuando en las pequeñas chozas se sigue gestando el culto a los pequeños digo pequeños porque estaban empequeñecidos dioses de la antigüedad ¿no? y ahí tienen a Pan a Baco y a muchos otros que seguían se les seguía rindiendo culto ¿no? entonces así como aquí en México se dio un sincretismo cuando llega el catolicismo y empieza a haber un sincretismo entre figuras mesoamericanas dioses mesoamericanas y figuras del catolicismo con santos lo mismo sucede con las religiones paganas de la antigüedad y el cristianismo católico que empieza a establecerse cada vez más fuertemente en Europa entonces cuando en la iglesia se le rendía culto a Jesús y poco a poco cada vez más a la Virgen María porque eso es algo interesante a principios de la Edad Media el culto a María era muy poco cada vez el culto a María se va haciendo más y más importante hasta que llegamos a las grandes catedrales góticas en donde el culto a María es casi lo más importante y el rocetón gótico es un símbolo de María ¿no? de la pureza de María la rosa que sale impoluta de la tierra que es la imagen del rocetón y esta es la imagen de la Virgen María es algo ya de la Edad Media tardía ¿no? pero a principios de la Edad Media el culto a María no estaba todavía regulado no estaba todavía establecido y es así como se da este sincretismo entre las diosas primigenias de la antigüedad las diosas creadoras y la Virgen María es gracias es gracias también a las mujeres que continúan el legado de los dioses antiguos que el culto a María se vuelve tan importante y también a otros dioses como Baco y Pan que ya les estaba diciendo ¿no? entonces existía mucho esto de ir a a la iglesia pero también tener tus propios dioses en casa y rendirle culto a tus propios pequeños dioses en casa cuando tú le pedías algo a Jesús o a Dios y no te lo cumplía y no te lo hacía tenías a tus pequeños dioses que habían sido legado histórico y pasado de familia en familia ¿no? y el digamos que el rol de la mujer y que después se establece mucho en la bruja es el culto a estos dioses a estos pequeños dioses que habían sido pues pasados desde la antigüedad ¿no? y luego entramos al siglo 14 que es el siglo más importante de la bruja ahí es cuando nace lo que hoy conocemos como la misa negra como el aquelarre el sabat y otros otras cosas importantes que son asociadas a la bruja ¿no? voy a cambiar para pasarles esta cita que las voy a leer es de Simón de Beauvoir dice a menos que la virginidad femenina se consagre a un dios se suele creer que implica un ayuntamiento con el demonio las vírgenes no dominadas por el hombre las solteronas que se escapan de su poder tienen más posibilidades de ser tomadas por brujas porque como la suerte de la mujer es estar consagrada a otro si no está bajo el yugo del hombre es porque está dispuesta a aceptar el del diablo esto me pareció a mí importante porque curiosamente pues en los mitos y también en la bruja en los mitos de la bruja bueno la mujer siempre tiene que estar atada a una figura masculina ya sea Dios ya sea el diablo ya sea el padre o el esposo ¿no? el padre el sacerdote o el papá la figura paterna ¿no? que la figura paterna en realidad o sea es una extensión de todo lo que acabo de decir o sea Dios el diablo el sacerdote son figuras paternas ¿no? entonces incluso en o sea mitológicamente la mujer está siempre pues amarrada a un a un a un hombre ya sea mitológico que tiene un un anclaje en lo real ¿no? como lo es literalmente la figura del esposo o o la figura simbólica de Dios que es una encarnación de o sea el esposo es una encarnación y en en muchos en muchos aspectos podemos ver esto el esposo o el padre como una encarnación de la figura divina de se tiene que hacer lo que yo diga y mi palabra es ley ¿no? pero bueno les estaba diciendo yo de la que la re y como este surge en el siglo 14 y esto se debe a varios fenómenos sociales que ocurrieron en el siglo 14 en Europa y es uno de ellos es el la inestabilidad del papado ¿no? porque en esta época pues estaba el papa en aviñón y también estaba el papa en el vaticano y en un momento incluso hubieron hasta tres papas diferentes hubo ahí todo un conflicto por ver en donde se tenía que establecer la iglesia católica occidental ¿no? además del sisma de la iglesia oriental y la iglesia occidental en el siglo 14 vemos el sisma de la iglesia occidental en donde no se sabe si el papa debería estar en aviñón o en Italia o en otra parte de Europa esto causa muchísima inestabilidad además de las hambrunas que se dieron en este periodo de tiempo y de muchas enfermedades pues hacen que también y no olvidemos también las cruzadas provocan muchísima inestabilidad en la población y es en este momento histórico en donde se da lo que se conoce como la misa negra que es algo que ocurría los sábados por la noche los sábados por la noche así como se rendía culto en antigüedad al dios vaco o a pan o a otros dioses que estaban asociados con a Dionisio por ejemplo estos dioses regresan en esta en esta figura como mezclada de distintos dioses y animales y pues es la figura de Lucifer o el diablo o el caído ¿no? ¿y por qué se retoma pues esta figura tenía tenía que existir así como en la antigüedad pues existía Apolo y Dionisio siempre tenía que existir una contraparte a todo esto que se decía por la iglesia o a todo esto que se decía por el señor feudal ¿no? entonces para pedirle a alguien se le comenzó a rendir culto a esta a esta otra figura que era como aquello a lo que podías recurrir cuando todo lo demás te fallaba lo interesante o lo que nos nos interesa aquí particularmente es que las misas negras eran organizadas por mujeres principalmente y también se llevaban a cabo rituales de comunión que eran comuniones reales de sangre ¿no? o de carne humana incluso o sea esto no es para nada para nada raro de hecho se sigue o sea se siguen llevando a cabo rituales de canibalismo hoy en día no es no es tan raro como podría parecer es bastante bastante común no por alarmarles ni nada pero el rito de la de la comunión y de la eucaristía pues es un símbolo de de la carne y que se llevaba a cabo literalmente en rituales de la antigüedad ¿no? que tiene que ver con esto canibalístico entonces eso se llevaba a cabo también en las misas negras hay poco hay poco o casi nada de de registro sobre lo que sucedía en estas misas pero se les llama misas negras aunque en realidad eran más un culto a dioses de la antigüedad amalgamados en esta figura diabólica que se revelaba ante el dios de la ley ¿no? si dios es la ley del padre pues aquí lucifer era la diosa matriarcal escondida digamos en otra nueva figura para poder pasar en este culto cristiano ¿no? entonces dentro del culto cristiano pues hay varias salidas o vías que se que se que tienen las mujeres en cuanto a su culto ¿no? una es la virgen maría y otra también es la figura de lucifer que representa todos esos dioses muertos que resurgen o de alguna manera resucitan en esta figura diabólica entonces el siglo 14 es algo así como el siglo de oro de las brujas no el siglo de oro español sino el siglo de oro de las brujas porque es el auge en donde hay más y donde es aceptado o sea los hombres también participan en estos rituales y los niños también incluso o sea es algo que se da en la aldea y que todos los siervos y siervas participan por lo tanto no es algo que es penado en este momento la magia negra y la magia blanca digamos que la iglesia tenía cosas más importantes que hacer en este momento de la historia y todavía eran parte de la vida cotidiana pues no eran vistas como herejía todavía está muy muy bien entrado el renacimiento la astrología era parte de la vida cotidiana no se cuestionaba o sea el catolicismo y la astrología iban de la mano incluso hay iglesias en Europa muchas en Praga en Italia en donde hay representaciones de los signos zodiacales así como hay quimeras y hay otros monstruos hay muchos elementos de la antigüedad reflejados en la arquitectura medieval y ya también del renacimiento Marcillo Ficino por ejemplo es uno que amarra mucho la astrología con el culto católico y de muchos otros tipos de magia también entonces puede parecer así algo como muy hereje pero realmente fue aceptado durante mucho tiempo y era algo muy común en la sociedad o sea para transitar de un dios a otro pasan siglos hay mucho sincretismo hay muchos eventos sociales culturales que tienen que darse ya es cuando llegamos a la modernidad ya el siglo XV como les decía cuando entramos a a todo esto de los manuales de castigar brujas antes del Maleus Maleticarum que es el más famoso está el Formicarius de Johannes Nieder que me parece que Johannes Nieder era un teólogo de Colonia y es interesante porque la figura de la pocesa que hoy es súper importante o sea es raro ver una película en donde exista posición satánica en un hombre casi siempre no sé si se han dado cuenta pero casi siempre son mujeres quienes son posesas en el exorcista el bebé de Rosemary o sea me puedo pensar en muchos ejemplos pero esto esto no es gratuito no hay un hay un una cosa que tiene que ver más con la la otredad de lo femenino que invita a lo diabólico o eso es lo que decían personas como Johannes Nieder que este fue mucho antes bueno no algunos años antes que el Maleus Maleficarum digamos que es el predecesor más importante del Maleus Maleficarum el martillo de las brujas pero pues sí fue muy importante y este este castigar a la bruja que curiosamente pues nace en lo que hoy es Alemania como que se pegó muchísimo más en España y en Italia ¿no? ahí es donde la Inquisición tuvo muchísima más fuerza en Francia por ejemplo la Inquisición casi no no tuvo tanta relevancia no no dejaron entrar por distintas razones la Inquisición a Francia pero en Italia y España particularmente en España es donde más más estableció curiosamente a partir de estos libros que eran alemanes bueno de lo que hoy es Alemania ¿no? pero lo interesante es que en Alemania en lo que es Alemania habían muchos demonios o sea existía la creencia más más prevaleciente de que había demonios por todos lados ¿no? esto esta paranoia le voy a decir así creció a tal grado de que había personas que dormían con con esclavos o bueno personas esclavizadas o guardias para que les cuidaran en la noche para no ser poseses ¿no? poseídas por los demonios o el diablo este aquí les traigo una imagen del del maleos el infame maleos maleficarum de Kramer y Sprenger cuenta Sprenger que lo que le inspiró a lo que lo inspiró a escribir el maleos maleficarum fue que un día estaba caminando por una cerca de una iglesia y ve que un padre y su hijo estaban rezando muy fervientemente llevaban mucho tiempo rezando ahí y entonces Sprenger se acerca y les pregunta por qué están rezando y el padre le contesta que una bruja le puso una maldición a su hijo y que escondió la maldición en la raíz de un árbol porque la única forma de deshacer la maldición era poder leer la maldición como tal entonces la bruja escondió la maldición en las raíces de un árbol y nunca la pudieron encontrar y entonces fueron de un lugar a otro con sacerdotes y a muchas iglesias para poder expulsar al demonio del cuerpo del niño la bruja le había echado una maldición al niño entonces esto inspiró a Sprenger a escribir este libro el maleus maleficarum para explicar cómo las brujas ejercían su maldad y cómo era un peligro para la sociedad es aquí cuando se hace una clara distinción o sea ya en esta época histórica cuando se hace una clara distinción entre la magia como tal y los milagros es decir los milagros es aquello que pertenece al mundo de Dios y de lo divino y de los santos la magia ya no es magia ahora es herejía y eso es castigado ¿no? y cómo podemos saber cuándo se trata de herejía y cuándo se trata de un milagro ¿no? gran interesante pregunta pues esto no se resuelve y bueno digamos que nunca queda claro sino hasta que llega Juana de Arco es con Juana de Arco cuando pasa algo muy interesante porque los franceses estaban convencidos de que Juana de Arco era una santa mientras que los ingleses decían que era una bruja y por eso muere quemada y ahí está la clara distinción bueno la no clara distinción entre la herejía y el milagro ahora cualquier cosa podía ser asociada con pues con herejía ¿no? cuenta también la leyenda que o sea en esta época había juicios que se dedicaban a determinar si había herejía o no y en alguna ocasión llegaron tres mujeres acusando de brujería a un hombre diciendo que el hombre había invocado una ráfaga para levantarles los vestidos entonces entonces el juez interroga al hombre y eventualmente el hombre confiesa que él había hecho eso no perdón que él nunca nunca hizo eso sino que solamente reaccionó porque confundió a las tres mujeres con tres gatos entonces así se determina que realmente las que son brujas son las tres mujeres y pues son acusadas son quemadas vivas entonces es así como este juez muy perspicaz que bueno esta historia si la quieren buscar está narrada en el libro de las brujas de Michelet y hay varias historias así también en donde pues los jueces por alguna razón u otra determinan que algo es brujería o herejía y que otra cosa realmente es un milagro y bueno antes de que se me olvide ah bueno también a raíz de las misas negras es que empieza a darse toda una cultura de la literatura de la farsa o de la sátira porque lo curioso o sea es que en las misas negras cuenta la leyenda que se parodiaba se parodiaban los sermones de las misas ¿no? entonces se hacía una sátira del sermón y es así como se da también esta teatralidad asociada al ritual ¿no? el teatro de la farsa asociado al ritual también la figura del arlequín y otras figuras que son asociadas con dioses de la antigüedad ¿no? con Baco y Dionisio como ya les había yo mencionado y pues ahora les traje este ejemplo también porque hablando o sea ya de la figura de la bruja como tal podemos hablar de la bruja como algo que no es o sea y creo que esto es importante la bruja se ha extendido a muchísimas latitudes hoy en día pues existe digamos la bruja huicana las brujas neopaganas ¿no? y también no solamente desde las blanquitudes europeas sino y también como les decía hace rato que nos dice oyeron que oye Wumi en la invención de la mujer es interesante porque o sea todo lo que les he estado diciendo sobre la bruja europea lo podemos pensar como una crítica pues a todo este proceso de colonialidad que se da ¿no? yo digo que pues Europa para poder colonizar otras latitudes primero se tuvo que colonizar a sí misma es decir llevar este proceso de colonización que es homogeneizar toda Europa y lo podemos incluso ver en la unión europea ¿no? es homogeneizar lo más que se pueda un territorio que es enorme y esta colonización implica también imponer estrictos roles de género que no existen por ejemplo en la religión yoruba en Nigeria ¿no? y que también la religión yoruba que es parte muy importante de Latinoamérica o del territorio de Apia Yala por la diáspora ¿no? y que podemos encontrar culto o religión yoruba en Cuba en Haití también en México es muy prevaleciente y en otras partes de Centroamérica y Sudamérica y aquí les traigo un ejemplo de una bruja yoruba que fue pues a través del sincretismo se impuso este género binario a la religión yoruba ¿no? es lo que nos dice Oyewumi que originalmente todos los dioses diosas orishas del culto yoruba eran tenían una identidad de género fluida ¿no? podían ser representadas como hombres o como mujeres y tal es el ejemplo de Iyami o Shoronga que es una bruja asociada con lo nocturno con la oscuridad ¿no? un orisha entonces lo interesante es que quizá en otras latitudes no es tan prevaleciente el rol de género tan estricto de asociar a la mujer con Lucifer la bestia el diablo como se le asocia en Europa ¿no? y en otras latitudes la bruja quizá no fue tan satanizada y esa satanización vino mucho después con la colonización ¿no? bueno a ver los voy a dejar de compartir ok pues creo que no sé si tengan preguntas dudas quieran hacer una ronda de preguntas y respuestas creo que por mi parte sería sería todo a ver si no se me olvidó decir algo importante creo que no no sé si ¿se puede abrir micrófono? para ver si alguien quiere opinar algo tiene alguna pregunta sobre u objeción sobre lo que acabo de decir muchísimas gracias Sabrina muy interesante es el recorrido histórico que has hecho pero también me parece crítico no sé si alguien por ahí hubiera con algún comentario pregunta duda perdón Dani ¿ibas a decir algo? adelante a mí ok perfecto a mí me gustó mucho el recorrido que haces en torno a la figura desde pues esto de las hadas también sobre las civilas creo que son distintas figuras que se pueden ir que se fueron no sé si malformando pero se les fue atribuyendo una serie de cuestiones negativas y y algo que me llamó mucho la atención sobre lo que comentabas acerca de las hadas es que poco a poco perdieron como su importancia y relevancia a tal grado que la figura en vez de ser como tomar espacio ¿no? se fue haciendo pequeña 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 hasta ser como diminuta ¿no? creo que este eso me interesó bastante también la figura de Hildegarda este creo que hay que prestar mucha atención sobre todo dentro de la tradición pues cristiana porque habla desde una posición rebelde se podría decir y pues también una pregunta sobre la misa negra las misas negras este creo que ahí hay mucho que como tú comentabas ¿no? creo que no hay mucha recopilación de de qué es lo que sucedía dentro de de estas misas pero me llamó mucho la atención que decías que tanto hombres como mujeres podían participar dentro de 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 este pues de los cultos y mi pregunta iba más dirigida ¿por qué crees que podían ellos ser parte pero al mismo tiempo ¿cuándo dejaron de ser parte? ¿no? y ¿cuándo se volvió en una cuestión más como femenina atribuido a lo femenino como esta parte de pues sí de ser bruja ¿no? y no tanto como ser brujo porque creo que no no conozco yo a personas que cuando hablen de brujas también se refieran como a a hombres ¿no? entonces no sé eso me llamó la atención y no sé si podrías como comentar un poco más acerca de eso pero muchas gracias por todo lo que nos compartiste también gracias gracias a ti a mí bueno pues creo que es interesante la pregunta pues la figura digamos que desde desde la antigua Grecia los rituales que tenían los rituales dionisiacos bueno que no era dionisio porque es pero digamos la figura de dionisio como tal tenía que ver con las estas mujeres vírgenes que podían hablar e invocar a ciertos dioses ¿no? entonces el ritual ese ritual desde la antigüedad e incluso desde el poner la huella en la cueva que se cree también tenía que ver con una cuestión espiritual o religiosa se cree que ese ese rol de místico siempre ha sido tomado por mujeres y sujetos feminizados es decir o sea los hombres y toda la comunidad participaba en ellos ¿no? pero eran eran dirigidos por mujeres y la misa negra en este caso también siempre pudieron participar todos en la comunidad ¿no? esa era la idea que todos formaran parte de e incluso en la comunión de la misa negra pues la idea era que participaran todos que todos formaran parte del ritual pero quienes protagonizaban en estos rituales siempre fueron mujeres hasta el establecimiento ya de distintas religiones monoteístas y bueno pues en Europa el cristianismo que en el que el principal rol durante la misa pues lo toma un sacerdote ¿no? varón en este caso y por eso la contraparte tenía que ser femenina ¿no? para mostrar la oposición o el contrario esta dualidad sí no sé si contesté más o menos tu duda sí sí gracias igual no sé si alguien más quiera comentar algo yo igual tengo un par de dudas más pero también invitarles a todos que puedan comentar creo que Sabrina nos ha dado una muy buena digamos que exposición sobre todos estos temas muy interesantes y creo que hay mucho mucho más que ahondar y pues aprovechar que está aquí con nosotros hoy bueno yo adelante perdón luego sigo yo muchas gracias pues antes que nada muchas gracias a la expositora fue muy enriqueceroda me pareció sumamente sumamente significativo a tu exposición y bueno mi pregunta es ¿hay una diferencia entre bruja y hechicera o es lo mismo? muchas gracias Islali pues yo yo diría que por lo menos en el contexto en el que lo estoy hablando pues es más o menos lo mismo aunque digamos que la figura de la hechicera se va configurando ya después del siglo XIV porque pues está toda esta toda esta evolución de la figura de la bruja o lo que entendemos como la bruja y pues como realmente la bruja es el producto de esta satanización que se da ¿no? por parte de la sociedad para excluir a ciertas figuras femeninas ¿no? y también para controlar a ciertos grupos de la población pero creo que la figura de la hechicera tiene más que ver ya cuando la bruja evoluciona en esta parte alquímica que bueno Michelet nos habla de esto que es ya bien terminado el siglo XIV y es cuando cuando ya comienza a haber toda una caricatura de la bruja como la del caldero y la de la escoba que vuela y la luna ¿no? también la asociación con la luna es muy importante porque la misa negra se llevaba a cabo en la noche como les decía ¿no? el sábado en la noche por una cuestión del invertir la salida del sol y ahora era la salida de la luna y así como los rituales de Baco y Dionisio se hacían en la noche también la misa negra se llevaba a cabo en la noche pero sí creo que la hechicera tiene más que ver con ya terminado el siglo XIV entrando al siglo XV con con esta magia alquímica de manipular alquímicamente ciertas ciertas cosas y que tiene que ver también con la fiebre del oro literalmente de las cruzadas en donde pues había mucho esta búsqueda del oro casi casi pues de la noche a la mañana el oro se convierte en algo muy apreciado cuando a principios de la edad media pues no lo era ¿no? el trigo era lo más importante domesticar al trigo y de pronto la búsqueda de oro se convierte en algo muy importante y muchas personas recurrían también a las brujas para pedirles oro o la forma de conseguir oro entonces las brujas y creo que esto tal vez no lo mencioné pero las brujas además de ser comadronas parteras que tenían conocimientos de herbolaria también eran las consejeras de la aldea de alguna forma ¿no? y esto también en la Europa medieval estaba mezclado con figuras como las de los judíos y los musulmanes que existían ahí de manera intermitente en la historia de la Europa medieval y que convivían en la misma aldea ¿no? hasta fue fue bien entrada la modernidad también que se les excluyó en los guetos ¿no? pero igual la figura de la bruja también era asociada con el judaísmo el islam y los otros cultos paganos de la antigüedad ¿no? y creo que de ahí creo que la hechicera tiene más que ver con algo posterior pero tampoco diría que hay una gran diferencia porque si estamos hablando de algo social que existe para satanizar pues creo que de ahí viene gracias creo que Pablo por favor este sí gracias bueno buenas Mario ciertamente sí pero me comentaba que más adelante iba a participar ah bueno muy bien gracias Mario pues agradecer el espacio agradecer Sabrina muchas gracias por lo que nos compartes para mí es una cosa que me abre mucho el panorama este recorrido recorrido histórico que nos compartes sobre pues no todos esos procesos los matices de estos procesos a nivel histórico como han transcurrido pues la imagen y la participación de estas figuras ¿no? que han sido llamadas de tantas maneras ¿no? y eso lo conecto mucho con lo que Daniela nos decía al principio ¿no? estas pluralidades que podríamos nombrar a lo mejor o dentro de lo subversivo ¿no? dentro de lo rebelde y lo disidente y yo ahí por ahí es mi pregunta para mí que voy como adentrándome en esta en estas figuras venga no sé si no sé si la línea de la mercantilización sea un punto solo de nuestro tiempo contemporáneo o si haya ocurrido también en otros momentos históricos lo que quiero decir es en medio de tantas figuras en medio de tantas formas en lo que esto ha transcurrido en tantos lugares en tantos tiempos con influencia de tantos eventos de tantas cosas no sé si ahora la mercantilización de eso venga a confundirnos más no sé si sea un problema que tengamos que enfrentarnos no con el fin como ya decía Daniela y tú misma de buscar no sé la idea de la bruja pura esto sí y esto no lo es no sino que pues en medio del capitalismo verás en el que nos enfrentamos en el que vivimos para mí no sé me topo con la figura de una bruja ahora mes de octubre lo que sea me lo venden a 10 pesos este o sea me topo con eso y digo bueno no sé si sospechar no sé si es parte de esta gran pluralidad y más bien no sé como que dar el beneficio de la duda etcétera no o sea no sé si el tema de la mercantilización pueda alborotar este no sanamente todo esto tan diverso no sé si me explico gracias eso gracias pues creo que sí este pues yo estoy un poco igual que tú este porque claro que existen brujas contemporáneas ¿no? y que ejercen distintas actividades en distintos cultos y distintas religiones sin embargo pues por supuesto yo no sé qué tan bueno lo vemos ahora yo creo que sí resulta sumamente confuso pensar en las brujas porque ni siquiera las podemos posicionar políticamente ¿no? creo que el problema de la mercantilización contemporánea que existe alrededor de la figura de la bruja es que está completamente despolitizada ¿no? o sea le han robado como que su carácter político cuando la bruja era aceptada en mucho tiempo o sea durante mucho tiempo fue alguien fundamental no solo aceptada sino una parte fundamental de la comunidad y eso lo podemos ver todavía en muchos este aquí en México es decir es algo muy contemporáneo pero no pensamos creo que no pensamos en ellas como brujas ¿no? pero siguen existiendo y creo que sí esta caricatura tal vez del Halloween y la bruja con el sombrero negro tal vez despolitista un poco la figura de la de la bruja que murió quemada en la hoguera ¿no? y que tenía pues una que tiene una politización brutal para mí para mí el problema está está ahí ¿no? que tal vez no sé yo me disfrazaba de bruja en la primaria pero pues no sabía que de dónde venía la bruja o no lo hacía con un tipo político ¿no? era parte de este capitalismo voraz que mencionas y ahí sigue ¿no? y lamentablemente va a seguir estando ahí sí no ofrezco respuestas pero gracias Nati o no sé si Dani quieras comentar algo primero ¿no? ok Nati por favor sí gracias bueno pues primero mucho gusto Sabrina y gracias por lo que nos compartes llegué un poquito tarde pero alcancé a escuchar una pues la mayoría ¿no? de tu presentación y creo que iba un poco de sintonía mi pregunta con lo que expone Pablo pero un poco asumiéndonos desde el lugar de las brujas este igual bueno bueno antes de la pregunta concreta me gustaría nomás decirte ¿no? que es bien importante este ejercicio de entender al a la bruja ¿no? como un sujeto ¿no? como un sujeto político como lo mencionas ahora es bien importante también para comprender pues la historia de los movimientos ¿no? sociales un poco a lo mejor no sé si es en esa categoría como tal ¿no? pero sí como estos movimientos que han surgido desde siempre en resistencia ¿no? y de lo que se impone ¿no? en este esfuerzo como tú lo mencionabas ¿no? de homogeneizar la vida en una sola cosa entonces a veces creo que esto que decía Pablo ¿no? de que porque a nosotros nos enseña la caricatura de la bruja ¿no? y no solo la caricatura sino este super misógina ¿no? una caricatura super misógina despolitizadora ¿no? y que oculta una parte importante de nuestra historia ¿no? como mujeres y que tiene que ver pues con el inicio de pues del capitalismo el estado moderno la este acumulación originaria ¿no? y este periodo tan pues siniestro como diría Silvia Federici ¿no? de la cacería de brujas que no fue más que uno de los muchos ¿no? también combates que se han hecho contra pues mujeres organizadas ¿no? que se vuelven sabias de su tierra que sanan que conocen los periodos de los tiempos las lunas ¿no? unas formas muy profundas también de existir ¿no? entonces creo que este ejercicio de conocer el sujeto político de las brujas nos viene bien para pues un poco problematizar por lo menos la caricatura de las brujas que tanto nos han enseñado ¿no? y yo te quería preguntar si tú consideras que asumiendo esto ¿no? que las brujas porque siento que hay una línea sigue habiendo una línea muy delgada entre el cristianismo y el paganismo ¿no? o esto que tú mencionabas en nuestra actualidad ¿no? porque a lo mejor suena muy simple pero es fácil por ejemplo a veces asumirnos como brujas ¿no? en el sentido reivindicativo y nos reunimos y nos convocamos entre mujeres o disidencias sexuales ¿no? nos agrupamos este hacemos uso de la noche ¿no? me acuerdo la marcha antes de la pandemia que la consigna era este la noche es nuestra ¿no? y entonces hay como hay cosas muy similares ¿no? a lo mejor no es esa expresión tan barbárica ¿no? este como lo fue la cacería pero sí como en nuestros tiempos una especie de reivindicación ¿no? de esas de esos sentidos de esos rituales de esos de esos de esos esfuerzos de colectivizarnos como mujeres ¿no? y reivindicarnos entonces yo quería preguntarte ¿tú cómo ves en nuestra en nuestra actualidad como de qué manera se expresa este la brujería o las brujas ¿no? y qué significa para nosotras en nuestra actualidad porque creo que abre muchas puertas para estudiar nuestra historia para también un poco como asumir ¿no? somos brujas y eso trae una carga muy fuerte ¿no? si somos brujas ¿y qué? ¿no? y además lo defendemos y lo y lo promovemos ¿no? claro qué bonito esto que dices a mí me parece muy pues muy interesante lo que planteas y me parece claro o sea respondiendo a tu pregunta por supuesto que creo que la brujeidad pues está incorporada en la sociedad contemporánea ¿no? ya sea como si lo nombramos así tal cual brujas ¿no? si nos nombramos brujas como hay muchas personas que se nombran brujas brujes o brujos en la actualidad pero también desde existen brujas no nombradas ¿no? desde el sincretismo de lo que existe a dioses mesoamericanos y que sus cultos están incorporados en el cristianismo ya como es por ejemplo la virgen de la caridad del cobre en Cuba que es orisha yoruba ¿no? es decir el culto el culto yoruba sigue vivo dentro del culto a la virgen de la caridad del cobre ¿no? es nada más por poner como un ejemplo el sincretismo y muchas personas que llevan o llevamos a cabo pues este tipo de cultos pues nos podríamos nos podríamos pensar como brujes contemporáneas ¿no? me parece que no hay que dejar de lado pues o sea la lo importante del sincretismo porque el culto el culto ahí está y las las formas en las que lo vivimos ahí están tal vez y como decían hace ratito estamos en el en un momento sumamente pagano pues de la historia y nunca se ha ido el paganismo es la cosa ¿no? ahí está siempre ha estado en fin ¿no? o sea cuando le rezo a San Pafnuncio porque se me perdió mi cartera y no la encuentro o sea creo que ahí hay mucho de paganismo ahí metido ¿no? y no se va a ir a ningún lado es muy difícil vencer eso porque son siglos y siglos pues de asimilación cultural ¿no? por ahí me preguntaban hace tiempo si la colonización verdaderamente fue exitosa ¿no? porque por supuesto que hubo una devastación y un epistemicidio brutal ¿no? eso no se niega y un asesinato y genocidio eugenesia que todavía existe brutal sin embargo nunca va a vencer digamos la colonia ¿no? porque el culto a los dioses antiguos el culto a los los dioses mesoamericanos de Centroamérica de Apiayala ahí está y no se va a ir ¿no? y el cristianismo pues es una el catolicismo en México pues es un gran ejemplo de esto que mencionas ¿no? entonces sí la brujería ahí está y aquí sigue y aquí seguimos igual yo Sabrina como último comentario tal vez este mi duda es mucho como normalmente el discurso digamos institucional es que por ejemplo dentro del cristianismo no se debe vivir en un sincretismo ¿no? o sea muchas veces me ha tocado oír de parte de académicos ¿no? que pues no 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 podemos ser cristianos y al mismo tiempo estar consultando el horóscopo o tener como estas diferentes cuarsos ¿no? también o que al mismo tiempo no no podemos no sé tener como figuras a ciertos digamos que no creer tal vez en ciertos personajes mitológicos pero sí reivindicarles un lugar ¿no? y muchas veces ese es el discurso que se maneja y creo que cuando desde una postura de creyente es muy fácil como darle la la vuelta a la página y decir bueno solo me voy a enfocar en Dios y y únicamente en Dios ¿no? y en esta figura pero igual siento que se pierde mucho de la riqueza que que está presente en todas estas demás como tradiciones disidentes pero al mismo tiempo entra el conflicto de cómo las puedo yo conjuntar con lo que he aprendido sobre no sé hablando sobre el cristianismo sobre todo ¿no? pero pues yo me imagino que también otras religiones se enfrentan con esto pero sí un poco de este comentario es bueno no sé si tú también profesas o eres creyente de cristianismo o así o qué es lo que tú le dirías a una persona que se está digamos confrontando en estas distintas pues cosmologías cosmovisiones no sé un poco en esa línea gracias no pues es que si es bien lo que planteas es muy interesante y un tema que a mí me apasiona mucho porque yo o sea yo he tenido ese problema y pues personalmente o sea tuve ese problema digamos que en mi fe y me costó muchísimo trabajo reconciliar ciertos ideales y creo que la respuesta aquí es algo más individual es decir lo que tú puedas rescatar y lo que se sienta bien para ti hazlo y no le hagas caso a nadie y si te dicen como pues es que eso no es cristiano pues yo diría pues que sí que sí es porque hay hay toda una historia de sincretismo que tiene que ver con el cristianismo y que tiene que ver con dioses griegos y romanos a los que le seguimos rindiendo culto o antes de Grecia o sea prehistóricos dioses prehistóricos que siguen siendo parte fundamental pues de de nuestra cosmovisión y de de a qué le rendimos culto siguen vives y es impresionante o sea como han sobrevivido hasta acá entonces creo que yo diría eso o sea pues si rezarle a San Pafuncio cuando se le pierde algo si es católico pero checar mi horóscopo no lo es pues no sé Marcilo Ficino si checaba el horóscopo y y muchísimos pensadores del renacimiento checaban el horóscopo bueno o sea eran este astrólogos y eso ha permanecido desde Sor Juana Gildegarda y muchísimas personas este que han que han pues ejercido la fe católica han tenido distintos tipos de creencias y eso tal vez yo digo que no les hace más o menos católicos gracias sabrina no sé si alguien más tenga algo que comentar algo que preguntar Mario Mario sí bueno muchas gracias sabrina y a todas y todos no sé como quiero decirles que muchas gracias por estar acá porque tal vez nos estamos yendo a un territorio diferente ¿no? este es el espacio popular exploración cristiana en general hay diversidad pero nos concentramos mucho como en el pensamiento cristiano entonces justo esto sabrina para mí y creo que para otros compañeros compañeras este curso representa algo distinto así como hasta da un poquito de miedo incluso el cartel ahora invitaba a una compañera por acá y tenía miedo de a qué sonara te invito a un curso sobre brujas y así como uy qué vamos a hacer de malo transgresor contra la ley pero más allá de todas estas observaciones como no sé si decir sociológicas antropológicas también quisiera pensar en esto que también Daniela nos introducía quizá en esta otra espiritualidad o epistemología como tú remarcabas muchas veces es no moderna pero eso no quiere decir que no sea válida o que no esté viva sino que está en nosotros desde nuestro ser cristianos sea lo que sea eso pero pero se refleja ¿no? mi pregunta es existe la brujería ¿no? pero creo que la misma pregunta ya tiene ya tiene una respuesta porque al pronunciarla ya hay algo de temor hacia eso ¿no? no vaya a ser que exista pero en mi propia creencia cristiana ya hay algo de eso ¿no? como ya han dicho tú y muchas compañeras no sé o sea me encanta me encanta esta posibilidad de de venir otros ¿no? a partir del lugar de la brujería eso Sabrina y algún comentario me gustaría mucho muchas gracias no pues muchas gracias este pues pues sí efectivamente o sea como como Pablo puso en el chat pues el cristianismo de muchos pueblos originarios también o sea creo que no por ser más o menos no o sea el cristianismo es tan diverso que tal vez no deberíamos o sería contraproducente poner un esto si es cristiano y esto no aunque sí sabemos que hay quienes hacen eso creo que el camino debería ser cada quien decidir a lo mejor si ya no te late es te late la etiqueta cristiane o si tú quieres ser cristiane y también tener otro tipo de creencias yo no yo no veo por qué deberían estar peleadas esas cosas porque pues es una cuestión de fe no es una cuestión de conocimiento no es una cuestión del saber sino es una cuestión de la fe que es otro campo totalmente distinto y creo que es algo también totalmente pues individual y que y que traemos y que creo que es una cuestión inherente al ser humano desde desde el inicio de los tiempos nada más creo que terminaría con con esto bueno no sé si alguien alguien más o damos por concluida este primer encuentro igual nos gustaría que pudiéramos tomarnos una foto sobre este encuentro si pueden prender sus cámaras estaría increíble para pues también que otras para que llegue a otras personas y se puedan ir incluyendo en los distintos encuentros y pues también agradecer mucho a Sabrina por por su tiempo por por brindarnos este espacio y por escucharnos nuestras dudas nuestras inquietudes te agradecemos mucho EPEC te agradece mucho y pues les invito a prender sus cámaras para para poder tomar la foto de que todos estuvimos aquí este no sé no quiero que alguien al final prenda su cámara y no haya salido entonces voy a dar como unos pequeños segundos bueno creo que sí aquí Gracias.